La Coordinación General de Movilidad autorizó la incorporación de 43 unidades que operan en apoyo al servicio del transporte público urbano, ante el retiro de los autobuses que fueron suspendidos de la circulación al no contar con los permisos vigentes, las revisiones habituales que se realizan al transporte y se detectó que las citadas unidades tenían sus permisos vencidos, pues no habían cumplido con los requisitos correspondientes para la renovación. Bueno, yo creo que esto es una transición poco a poco, hemos ido en este proyecto, que es un proyecto estratégico, el tema de movilidad, dentro de movilidad el tema de Yo Voy, hubo una empresa que en realidad no ha querido llegar a un acuerdo, fueron cuatro las empresas que se firmaron, que ya están en fusión con ADO y hay otra que no, entonces tuvimos que sustituir algunos camiones de esta con otros, digo, siempre va a estar abierto hasta el mes de octubre, que es cuando se hace la única empresa que va a manejar el Yo Voy, para cuanto quieran, si no, pues poco a poco los irá sustituyendo algún otro inversionista que ojalá sea local. También se han tomado las medidas necesarias para contar con los vehículos necesarios que brinden el servicio a la población especialmente, con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, en donde además se continuará supervisando que se cumplen los protocolos para que la población estudiantil y los usuarios cuenten con las medidas sanitarias correspondientes. En todo, la verdad es que ahí la Guardia Sanitaria debe estar en contacto con todo. ¿Está garantizado las unidades y todo eso? Todo, está garantizado, precisamente hoy no podíamos arriesgar, hoy que iniciaban las clases y que iba a haber mayor demanda de las unidades de transporte público, por eso tenemos que meter nuevos camiones por aquellos que no se pudo llegar a un acuerdo o que se siguen pláticas. Yo no cierro la puerta hasta que no esté constituida la empresa que manejará, yo voy. ¿Puedo ser provisionales entonces? Digo, podrían ser definitivos mientras dure esta negociación que la tenemos programada para el mes de octubre. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.